En este día de las brujas, Aníbal Navarro recordió un viejo hospital en México al que solo entran los valientes. Y es que ahí dicen, suceden hechos paranormales. Cuéntanos Aníbal, ¿qué encontraste? Sí, Jess, me vestí de Catrino porque precisamente estoy vestido para la ocasión. Porque déjame decirte que me metí en un hospital abandonado en el cual murieron cientos de personas y los cuidadores del lugar aseguran que sus espíritus siguen deambulando el lugar. ¿Te parece si vemos a ver la nota? Una historia muy trágica porque aquí hacen experimentos con las personas. Aunque ingresamos con un poco de escepticismo, pronto una densa energía nos envolvió. Con la luz tenue de las veladoras, el ambiente era propicio para invocar a los espíritus. ¿Hay alguien aquí? ¿Dónde estás? ¿Te podemos ver? Cuando corrimos al espejo, hasta el más incrédulo se impresionó. No sé, se ve ahí algo verde, no quiero decir que es un espíritu, ni mucho menos, pero... Las fotografías captaron orbes o aros de luz y hasta lo que parecía ser una mano. ¡Agua! Perdón, de verdad, sentí escalofríos. Durante el recorrido se oían ruidos extraños y se percibían sombras. Habían cráneos y objetos tétricos que aumentaban aún más el nivel de adrenalina. Muchos de los presentes buscan vivir en carne propia experiencias paranormales, como el de esta muñeca que parecía estar poseída. Cuando las tomé de frente, la muñeca está viendo hacia un lado, y cuando me tomo la selfie, la muñeca me está viendo a mí. Entidad que ya se hace en este espacio de tiempo. No menos electrizante fue lo que sucedió cuando un supuesto espíritu se manifestó. ¿Cuál es tu nombre? Omar, ¿ya viste? Déjame decirte que en este tour vimos personas sudorosas, nerviosas, pero lo más anecdótico de todo es que los registros de participante va en aumento. Esto demuestra la curiosidad de los mexicanos por vivir experiencias de este tipo. Regreso con ustedes al estudio. Guau, qué valiente, la verdad que sí, porque no todas las personas se atreven a hacerlo, pero por supuesto las que entran ahí, ay, 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 salen con los pelos de punta. Gracias, Aníbal. Desató la controversia en Nueva York por una valla publicitaria en la que aparece una modelo amarrando al presidente Trump como si fuera un vaquero amarrando a un becerro. Y no es la única valla polémica.